Comenzamos en Minecraft, capítulo 1 Mostrar coordenadas, sí, crear Este jugador, ¿qué es esto? No, nada de eso Vale Vamos, carga Carga, cabrón Vale Este es el cofre inicial Quiero ir muy rápido Vale 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 es una trampa mal, aquí hay playa formiamos madera uno de carne un pocito otro pollo picamos Felipe este es un ladrón está bien toma toma la mano esto es un ladrón un ladrón uno de los ladrones un ladrón 3 perdona acuamos montos un ladrón caro 2 caro pa pa la Gracias. 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 Vamos. Nice. Nice And Pim And Pim And Pim And Pim And Pim Gracias. 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 Pim, pam, pum. Vale, tengo mucha tierra. Gracias. Buena. Un, dos, tres, tres. ¡Joder! ¡Joder! ¡No! ¡Uy! ¿Te lutea esto o no? ¡Se ahogó y me dio! ¡Joder! ¡Segunda muerte! ¡No! ¡Un peto encantado! ¡Gracias! Bueno, chau Mire, hicimos esto